No polla, háblalo, no, y como yo era tan pequeño, vean, ustedes han visto que como que el más más pequeño del salón siempre es como el más arisco, bueno, era yo, yo cuando era pequeñito, bueno, ahí dicen, era, era, son todos tontos, cuando tenía como 15 años o así, estudiaba, yo era el más pequeño del salón, y tras de que yo era el más pequeño del salón, bueno, ahora los más pequeños del salón, me metía con la gente grande, y a mí medio me decían algo, yo me le tiraba encima, weón, uy, perro, yo, yo me prendía puños con todo y todo el rato me tenía cascado, uy, pana, mi mamá estaba cansada de que, o sea, llegó un punto, imaginen, me acuerdo que una vez yo llegué con un hueco aquí, chorreando sangre, y la camisa, la camisa era blanca, y la camisa blanca de gala estaba llena de sangre, weón, y yo tenía un hueco porque un hijo de puta me cogió con un lapicero y me lo enterró acá, entonces tenía todo esto lleno de sangre, y llegué así a la casa, y mi mamá literalmente me dijo, otra vez, imagínense, yo ya, yo llegaba con un ojo morado, o llegaba con reventado, o llegaba con la nariz reventada, y ya, ya estaba acostumbrado, o sea, se los juro, yo, 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 a mí me cascaron tantas veces, porque yo, a mí, hijo de puta, a mí no me podían decir nada, y podían haber cuatro hijueputas peludos, y yo pasaba por ahí un piro, me decía algo, yo, me le tiraba a los cuatro, yo era un hijo de puta kamikaze, es más, llegó un punto, weón, donde usted le cogía amor a eso, donde usted lleva por ahí dos semanas, sin que le metieran un traque, y uno decía, uf, marica, ya se falta, de tanto recibir hijueputa puño, fue que yo no le cogí miedo a nadie, yo, ah, marica, ya, uno le quita el miedo a cualquier hijueputa por ahí, weón, yo, yo, ahorita, porque ya uno cree ese weón, y ya uno no necesita pelear, ¿me entiende? Por ejemplo, puede estar muy fuerte el hijueputa, pero aquí en Medellín, el que pelea puño, weón, es muy valiente, aquí todo el mundo anda con una navaja en el bolsillo, o anda con un fierro en la parte de atrás, no he visto el hijueputa primero que me intente robar y me diga, bueno, pásame todo y separa los puños, nunca, nunca he visto el hijueputa, todas las veces que me han robado, me han robado, así con navaja, y a mí me da mucho más miedo que me roben con navaja, mucho más miedo, vean, en lo que yo llevo viviendo, o viví con Juanes, y con los muchachos, con Juanes me han puesto dos fierros en la cabeza, y pregúntenle a Juanes cuál ha sido mi reacción, ha sido como que, otra vez, ya, yo me relajo, se lo juro, a mí me poner un fierro en la cabeza, a mí me vale verga, no me da miedo, ya, porque yo como que ya estoy acostumbrado a que me pongan un fierro, pero ¿saben qué sí me da miedo? Cuando llega un hijueputa con una navaja y me la ponía atrás, porque ya me tocó, que la pongan uno acá, y usted sentir el chuzón de la navaja, uy, parce, eso da mucho más miedo, weón, da como un escalofrío, ni el hijueputa, y no solo eso, sino que usted sabe que el marica que tiene navaja es más loco, el que tiene un fierro, por lo menos tiene plata para comprar el puto fierro, pero el que tiene navaja necesita billete, y la gente que necesita plata hace por cualquier cosa por tener plata, que gonorra donde los chucen a uno, uy, no, 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 eso sí es una adrenalina, no, entonces aquí en Medellín, por lo menos yo hablo de Medellín, no voy a hablar en general, porque no hay otra ciudad, y que me haya pasado eso, me ha pasado en Medellín, aquí en Medellín, todo el mundo anda así, todo el mundo anda así, yo quería que el presidente legalizara las armas, yo quería que eso pasara, weón, hay muchos países donde pasa eso, weón, y se vuelve un mierdero el país, pero uy, weón, yo sí prefiero, o sea, mentira, no, es que eso toca analizarlo mejor, eso toca analizarlo bien, porque es que aquí en Medellín, weón, con los venezolanos, con todo respeto para ellos, es muy peligroso, es muy peligroso, weón, porque es que los venezolanos sí son muy estallados, esos maricas, lo que pasó, por ejemplo, en Itagüí, imaginen que en Itagüí, yo conté esa historia hace mucho, cuando recién estaban empezando los venezolanos a tirarse para acá, para Colombia, llegaron los venezolanos, una viejita, una pareja, un viejito, una viejita, le alquilaron una habitación a tres venezolanos, y después como de seis meses, encontraron al viejito y a la viejita metidas en la nevera, llevaban cinco meses metidos en la nevera, o sea, los maricas, desde que le alquilaron, los mataron y los metieron en la nevera para estar ahí relajados sin pagar arriendo, qué hijueputas, weón, o sea, ya después de usted escuchar cosas así, usted dice, uy, marica, qué estamos hablando, weón, este mundo está podrido, por ejemplo, la última vez que pasó en México, en México, por ejemplo, ustedes vieron la noticia de que pasó en México, y es que una niña se fue sola para la casa en la noche, y en la vía, pues, yendo a la casa, se desapareció, o sea, como que iba con las amigas, se enojó con unas amigas, y se bajó del carro, y pues, se desapareció, no la volvieron a encontrar, y buscando a la vieja, encontraron cinco cuerpos más de cinco mujeres, eso no tiene sentido, weón, parce, eso no tiene ningún sentido, o sea, eran encontrando cuerpos y no encontraban la de la vieja, uy, pana, no, pues hace una día, hace un stream decorando las cosas de navidad desde septiembre, se siente diciembre, olímpica estéreo, y sí, yo creo que, yo desde hace mucho les dije que quería armar el árbol de navidad en diciembre, aguantar mal el árbol de navidad aquí, tener el arbolito, mi abuela siempre era la que tenía como que esa esencia de diciembre, ella era la que no fallaba nunca, weón, el diciembre con mi abuela, el diciembre con la familia siempre es lo más chimba, weón, uno sentirá itin, uff, parce, les voy a dar un detallito para diciembre, ustedes me cambiaron la vida, weón, muy feo, y quiero cambiarle la vida a alguna persona, se los juro, para diciembre, quiero darle un regalo a alguien, bueno, yo el diciembre pasado lo que hice, y también lo tengo pensado hacer este diciembre, fue regalarle a muchos niños, el año pasado, los que no estuvieron, solo que eso no lo, pues yo no me pongo a subir historias, o no me pongo a decir, bueno muchachos, le acabamos de regalar esto a don Javier que tiene una casa en el árbol, bueno, yo no me pongo a hacer eso, lo que yo hago, lo hago porque lo hago y mi contenido no es eso, me entienden, lo mostré, sí, lo mostré en una historia, solo fue en una historia, como dos o tres, para que la gente que había donado y todo, porque eso fue algo como benéfico también, se diera cuenta que lo hicimos, me entienden, entonces el año que viene va a ser igual, lo voy a hacer igual, y estaría chimba, güeyón, hacerle un regalo a muchos niños, pero hacerle un regalo a una sola persona, a una sola persona, güeyón, o sea, como, o sea, hacerlo de siempre, pero cambiarle la vida a alguno, por ejemplo, que a uno le den una moto, güeyón, yo cuando tenía 16 años, me dan una hijueputa moto y yo me moría, yo me moría, güeyón, para mí, eso era, no, y una moto te cambia la vida, uno es pobre, güeyón, porque uno no tiene para comprar cosas, ¿me entienden?, por ejemplo, mi hermano nunca tuvo plata, y mi hermano se compró su primera moto, y ya con esa moto puede salir, puede viajar, ¿por qué?, porque gracias a la moto empezó a trabajar de pick-up, de rapi, es un medio de trabajo, si usted no tiene el medio de trabajo, uno no cómo va a trabajar, entonces eso es una vuelta, güeyón, gracias, págame la universidad, parce, eso es algo estúpido, eso yo no lo haría, nunca en la vida lo haría, por ejemplo, yo nunca cojo y le doy a este marica, ey, tenga eso, si yo te cojo y te pago un semestre en la universidad, los otros semestres, ¿qué?, pedazo de mierda, aborto de mi cochecha de perro, ¿quién te va a pagar los otros hijueputas semestres?, esa plata se va a perder, no se metan a la universidad si no tienen para pagar la malparida universidad, universidad, no me hables de eso, por ejemplo, yo no tenía por la universidad, ¿qué me tocó a mí hacer?, literalmente, cuando, yo, los que no saben, a mí no me gusta decir eso, hace mucho no lo digo, no me gusta decirlo porque me siento muy agrandado, pero bueno, me va a tocar decirlo, yo saqué 400 en el IFEX, bueno, saqué 389, pero yo lo redondí a 390 y ya como para que suene más chimba dije 400, entonces vamos a dejarlo en que saqué 400 en el IFEX, como yo fui el mejor puntaje, y fue un puntaje muy alto de mi colegio, casi creo que el más alto, a mí me dieron una beca que me pagaba toda la universidad, yo no tenía que pagar un puto centavo, entonces, ¿yo qué hice para ganarme esa puta beca?, porque yo sabía que si yo no me ganaba esa beca, me jodía, si yo no me ganaba esa beca, mi vida se iba a la mierda, porque yo no era streamer, nadie, mi vida se basaba en, algún día, bueno, ¿por qué no traje a mi hermano?, pero cuando traiga a mi hermano, huevón, lo va a sentar acá y que él diga en cuántas cosas no trabajamos, huevón, parce, nosotros trabajamos sacándole espuma a los colchones, trabajamos quitándole el cobre a las lavadoras, a las neveras, robando cobre, trabajamos en una chatarrería, trabajé lavando tornillos en una vuelta de bicicletas, o sea, esos eran mis trabajos, entonces, yo sabía que si yo no ganaba una beca, a mí no me iba a dar para pagar la universidad, entonces, yo quiero que ustedes, los que estén bien en esto, y es bueno porque estamos empezando septiembre, así que empezar el mes con una nueva mentalidad que se la graben ustedes, de pronto un proceso que yo ya pasé que mucho no ha pasado, pero ustedes no pueden hacer como el típico niño que está atrás del salón en el último puesto, entrega de notas, perdió Danielito Barra Baja, Minecraft, 12 materias, ¿cómo es así que Danielito perdió 12 materias? y la mamá va y le dice, hey Danielito, ¿usted qué está pensando de la vida? tranquila, mother, tranquila, yo voy a ser millonario, por eso es que yo estoy así relajado, eso es un problema, el problema más grande es cuando una persona dice que va a ser millonario sin pensar cómo va a ser millonario, entonces, usted tiene que tener unas bases y ir paso por paso, eso es lo que yo hice, paso por paso, esa es la mejor frase que ustedes pueden tener, tú no puedes decir voy a hacer esto de tacada, tienes que ir paso por paso, entonces, ¿cuál era el primer paso para ir a la universidad? ganame la hijueputa beca, entonces, ¿qué hice yo? me puse a estudiar como un enfermo de la cabeza mental, y fui a los preífes, y yo dije, bueno, me mato dos semanas, pero gano esa hijueputa beca porque la gano, dos semanas para estar en la universidad casi toda, la universidad que me va a servir pues casi toda mi vida, si me meto en una buena carrera, eso hice, huevón, cogí, me puse a estudiar, me metí al preífes, y cuando fui, que es lo más importante, quiero que sepan que yo soy una persona muy bruta, yo no soy inteligente, huevón, yo lo digo acá, yo he estado parado al lado de gente inteligente, y yo sé que yo no soy inteligente, pero para tú ganar el IFES, no tienes que ser inteligente, tienes que ser avispado, que son cosas diferentes, tienes que ser avispado, huevón, o sea, ser avispado significa que tú tienes que saber, que si tú te concentras en esa sola prueba, aunque te tengas que matar hasta la chimba, eso te va a servir parte de tu vida, aunque mucha gente diga, por ejemplo, hubo algo muy controversial donde Paisa Blos decía, es que ahorita no es importante la universidad, ahorita es más importante las redes sociales, no, eso es falso, huevón, eso es falso, les pongo el mejor ejemplo, Guti, Guti perdió la dignidad, lleva todo el día haciendo TikTok, y ese hijueputa no tiene ni carro, ustedes quieren terminar como Guti, no, ¿por qué? porque de cada 100 personas, una persona destaca en las redes, entonces, bueno, te quieres dedicar a las redes, tú puedes hacerlo, puedes hacerlo, huevón, pero es bueno tener un plan B, que lo digan la gente antes, que lo digan los muchachos que me siguen a mí, yo salí a la universidad a aprender stream, hacía las dos cosas a la misma vez, ¿qué clase de zancú es esto? es del tamaño, lo maté así, huevón, a ver, yo ya ganaba, huevón, y yo ya vivía de Twitch, y aún así yo iba a la universidad, porque es que siempre hay que tener un plan B, huevón, vamos a poner a Guti de ejemplo, Guti dijo que es que yo no tengo plan B, porque voy directamente por el A, parce no, yo eso no lo aconsejo, es bueno huevón que ustedes tengan su plan, y es bueno que estén bien enfocados en lo suyo, pero siempre hay que tener un plan B, para todo huevón hay que tener un plan B, yo todavía tengo mi título, yo soy técnico en sistemas, no llega tecnólogo, porque pues no me dio tiempo, porque yo empecé a crecer mucho, pero el caso es diferente, ¿me entienden? es como si tú estás en la universidad, y eres futbolista, y te dicen, ay, tienes que venir a jugar a Polonia ya, papi vaya de pa Polonia, el caso es totalmente diferente, allá usted va a hacerse el billetal, hay casos de casos, entonces huevón, es paso por paso, bueno, entro a la universidad, estoy en la universidad, me gané una beca, la puedo pagar, o tus papás se la pagaron, ¿cuál es el siguiente paso? escoger una carrera, que la carrera me ayude, ok, ok, ¿qué te gusta hacer a ti? no, yo quiero ser astronauta, ¡tasos! para darle un calvazo, y enterrar a esa gonorrada, como una yuca, ¿astronauta en qué? pedazo de mierda, astronauta en Colombia, aquí a duras penas, hay helicóptero, y son prestados de Estados Unidos, ok, todo bien, normal, eso es gente estúpida, aquí en Colombia, hay muchas carreras, que funcionan chimba, ya ustedes tendrían que informarse, algunas que yo les doy como consejo, es eso, me parece que ingeniería en sistemas, es una carrera que se ve mucho, en Colombia, y deja mucho billete, todos mis amigos que trabajan eso, le van re bien, porque pues marica, ahorita todo es virtual, ahorita cada vez hay más redes sociales, ahorita cada vez hay más plataformas, y eso lo que hace un ingeniero, es programar eso, ok, no te gusta nada relacionado con computador, no te gusta la ingeniería en sistemas, algo que se ve mucho aquí, la ingeniería, la mecatrónica, eso también es parte, deja mucho billete, la automotriz, hijueputa, vea esos trancones carechimbas, yo no veo un trancón, yo lo que veo es billete ahí, de esos trancones, cada día se daña un carro nuevo, cada día hay más carros, cada día se tiene que arreglar, eso sí, hijueputa, destapan en el billete, y no solo eso, yo por ejemplo, usted es un ingeniero, usted es un ingeniero automotriz, usted sabe de automotriz, le llevan un carro, y usted tiene un hijueputa, el que le lleva el carro, huevón, digamos que es un gordo, que tiene grano en la cabeza, y todos los días como me bolique esos, y ve anime, por decir estas cosas siempre me funan, pero bueno, es que marica, eso es un confidel ahí, entonces llega el maricatín, y usted ve, que hijueputa barriga la que tiene este parcero, entonces el marica llega con la barriga, usted ya tiene planeado cambiar el motor, usted dice, bueno ese motor que tiene un motor 3000, vamos a poner un motor 1500, y hijueputa no se da cuenta, ya, ahí te hiciste como 17 millones de pesos, con ese cambio de motor, que no se dio cuenta ni siquiera, entonces bueno, ya no nos roben, nos roben, nos jodiendo, no hagan esas cosas, a mí me da hasta miedo, llevar mi carro a lugares que no conozco, bueno, entonces, eso es otro paso, ahora entra otra vuelta, ¿es importante al 100% entrar a la universidad? No, la universidad es un paso, y es el paso más seguro, seguro es como que el que vas a la fija, de que sabes que tienes un título, y tener un título en parte también es como un seguro de vida, es como tener una casa, tú sabes que ese título lo vas a poder entregar, como si fuera una hoja de vida en varios locales, pero la gente que tiene más billetes es la gente independiente, la gente que tiene más billetes es la gente independiente, la gente que trabaja independientemente y las que venden sus cosas, pero ese camello también es un camello más difícil, ¿por qué? porque también lo ha tocado, me imagino que ustedes han visto, todos tenemos un amigo que te ha dicho en algún momento de la vida y no lo ha hecho, yo creo que va a montar mi marca de ropa, yo creo que va a montar ese taller, hey quiero invertir en esto, eso se dice, se habla, pero no es fácil huevón, la verdad no es fácil, veanme a mí, tengo el capital para sacar unas gorras, tengo la plata para sacar unas gorras, ¿y cuánto llevo trabajando en esas hijueputas? porque yo sé que si yo voy a entrar al mercado de gorras, tengo que entrar con una gorra que la gente diga, qué hijueputa gorra la que sacó wez, y para yo compartir por ejemplo con gorras con esta, o las Gorin Bros que son gorras de la USA, tengo que tener las herramientas que tienen en la USA, y no las hay en Colombia, entonces eso son cosas huevón que la gente tiene que pensar, bueno, no sé por qué terminamos hablando de eso, pero la vida es un banano mi bro, no sé por qué terminamos hablando de eso, y no sé por qué terminamos hablando de eso, y no sé por qué terminamos hablando de eso, y no sé por qué terminamos hablando de eso,